Puede ser Bigúa, pero me extraña en caída, eh. No, pues sí puede ser Bigúa. Vamos, por si me está yendo para afuera, eh. Es que no lo habré, no sé si, bueno, es que no se habrá ni clavado, tío, porque es que te digo, fue en caída a ti. Pues la duelen en caída, jeje. A ver, está. ¡Oh, su tío! ¡Aguita, colega! Mira, te la voy a dejar ladito. Ah, te la voy a ir para allá. Ahora sí puedo forzar más. He intentado forzar, eh. Que me vaya a cruzar. No, así puedo, así puedo, bueno. ¡Métela, meta! ¡Haz en chesto! ¡Palometón! ¡Palometa la guapa! ¡Hostia, está gorda, colega! Por eso me tiraba a la rodilla, eh. ¡Botísimo, tío! ¡Antín! ¡Botísimo, tío! ¡Botísimo, tío!